saludos comandante te saludan a fredecoto y bueno vamos a continuar con esta edición especial de vídeos sobre la misión especial perdiendo el ritmo en nivel experto bueno dijimos el capítulo 1.1 donde enfrentamos a chakweb y ahora nos vamos a enfrentar con motor master en el capítulo 1.2 se llama caminos divididos y bueno o sea estoy utilizando un equipo bis word no tengo a ese waspinator brimlock optimus primal drift y sound web no todos son es el score pero bueno no tengo estos a estos dos que es el wasp y el primal ok que me ayudan con una sinergia una sinergia especial ahí y aquí lo vemos ahí está mira purificación bestial y una que otra los enemigos y liderazgo ok pues eso así que vamos a comenzar esto rapidito como saben está este nivel de dificultad es un poco más sencillo que el pasado y está jas dicen escucha hace apenas un minuto que me estaba peleando con chat web pero diría que estaba controlando sus golpes como si tratase de ganar tiempo o algo concuerdo lo cual corroboraría mi teoría de que su facción de decéptico se está tramando algo entonces que estamos esperando avancemos y machacemos a esos perdedores música para mis oídos en marcha y ahí están las charritas y vamos a buscar a ver tenemos ya nada más un camino a falta un solo camino vamos a hacer ya hice el otro un poquito más difícil pero no se complica no están tan complicados tan fáciles todavía aquí vamos a utilizar a nuestro optimus primal para enfrentar a bludgeon y vamos a ver qué tan difícil se pone realmente son fáciles no porque todavía tienen menos fuerzas que las bots así que no tendrás el otro un comandante me quería disparar ahí ese drift y poner aquí a veces ese drift pero no perdón ese bludgeon ese bludgeon bludgeon bueno ahí está miren ni siquiera me tocó ahí está tenemos ahí a un chartico un luchador un chartico luchador que vamos a enfrentarlo con con el mismo primal bueno aquí este en este camino como tiene solamente daño cuerpo a cuerpo y bueno su daño está 50 150 por ciento más de lo normal pero no no tiene no es tan considerable así que vamos a a darle un chartico un recuerden los movimientos y podrán eliminarlos mucho más fácil porque va a saber cómo se va a menear cómo se va a mover, qué movimientos va a hacer el control de la pelea un poco de armadura pero bueno, ya lo eliminó por esa incendinación que le sacamos ya casi llegamos, vamos pasando lo que es la primera sección vamos a ir a un Rhinox con ese Rhinox yo creo que le voy a dar con Draft con Draft está bien, acá podría darle también con Soundwhip vamos a darle con Draft o, 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 o j, o, j, o, j, o, j, o j, j oj j, j oj j, 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 j j j, 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 j y ahora hay infáculo con Amazon No me lo sumo. ¡Oh! Me hice en un lado y no. Me lo sumo, pero... Ahí está, ahí está. Vamos a ver si me saco el ataque número 2. Aquí ya lo tenemos. Listo. Y ahí está. Tienen unos cuantos los besitos, pero fueron de disparos, así que no. No cuentan mucho. No te quitan tanto, como si hubiera sido uno de... Un golpe directo, golpe cuerpo a corvo, como dice aquí. Porque recuerden, tiene un módulo de daño cuerpo a cuerpo. Ahí sí te causa daño considerable, pero... Si es a distancia, no tanto. Bueno, aquí tenemos a un... Un Grindr. Yo creo que vamos a darle con Optimus. Voy a darle con Optimus Prime, ¿eh? Para... Para... Terminarlo rápido. Uh... Todo bien hasta ahí, man. Tienes problemas. Tienes problemas. Tienes problemas. Ahí está, ahí está. Vamos a ver si me saco su especial 2. Vamos a ver si me saco su especial 2. Si no, se me sacamos primero su especial. Ya lo saco. Ahí está. Listo. Ahora nosotros vamos con nuestro especial 1. Oh, sí. Se acabó guay. Ahí está. Ah... Bueno. Vamos con... Bueno, esta es la primera parte. Vamos... La segunda parte. Solamente... Hay dos partes aquí. Ahí está. Ah, dice... Hoy he estado pensando. Tal vez sea mejor que nos separemos. Cubriremos más terreno de ese modo. Creo que no sería muy sensato. Ah, Optimus. No te preocupes. Este no será nuestro primer bungalow. Podemos cuidar de nosotros mismos. En horas de la urgencia. De eso iré el juicio más acertado. Y permitiré seguir el plan que sugieres. Bien dicho. A ver, ahí está. Miren. Esta es la primera parte. Y ya la segunda. Bueno, ya la pasé. Así que... Es más fácil irse por... Pueden ustedes... Se pueden ir por la más fácil. Que sería esta. O pueden irse por este. Este tiene... Vamos a ver. Daño cuerpo a cuerpo. Pero es lo mismo. Vamos a irnos por el más fácil. Porque ya el otro ya está. Entonces... Para qué vamos a... Forzar nuestra batalla. ¿No? Tenemos ahí a un... Uncharticon. Técnico. Yo creo que le vamos a dar con Draft. Pero está bien con Draft. Vamos a darle... Uncharticon. Uncharticon. Uncharticon son fáciles. Sólo que a veces... Se ponen... Una... 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 ni siquiera ni siquiera me dio tiempo poderle disparar después de eso vamos a verlo aquí vamos a esperar su especial y ahí quedó un charticon de aquí se nos falta uno y ya comenzamos bueno seguimos con motor master vamos a ver ahí oh si queda un drift y después motor master bueno ese drift es más fácil vamos a darle con vamos a darle con un globo loco es el globo loco un globo loquillo ok es fácil no loco no loco sin problemas sin problemas con ese grave en la falla se eliminaba drift y sigue pues motor master motor master bueno aquí la clave para eliminar a motor master más fácil es simplemente estarle ahí dando con bueno hacer que saque su primer super ataque barricada pasada a la vista lo de pasada es correcto coche carnizaría porque no recoges a tu pequeño comandante y os vais a casa antes de que las cosas se pongan feas sabes que esa posibilidad no existe Optimus parece que va hasta arriba de mods quizás deberíamos llamar a Hassie a Blaster para tener refuerzos no creo que esas averías musicales os vayan a ser ya de mucha ayuda explica eso ahora bésame el tubo de escape tendréis todas las explicaciones que necesitabais cuando te vaya cuando te haya arrancado un nuevo eje bueno ahí está ahí está ese motor master alocándose un poco vamos a ver vamos a ver que tiene tiene ataque especial daño cuerpo a cuerpo consumo de potencia cuerpo a cuerpo pasa que los golpes básicos de cuerpo a cuerpo drenan una pequeña cantidad de poder ok no está en inglés pero es lo que dice bueno a ver vamos a darle con Waspinator o con Primal bueno voy a elegir a Waspinator yo creo que con ese vamos a darle vamos a darle batalla a ese motor master a ver si no lo elimino con Waspinator puede estar a todos los demás pero no está invencible vamos a pegarle a ver hay que esperarlo a este modo ahí está ese motor master vamos a tratar de cargarle el primer superataque esperar a que lance su rayito no quiero cargarle el segundo superataque porque voy a estar evadiendo su primer superataque miren lo lanza muy frecuente hay que tener cuidado para que no nos pegue mucho ahí está yeah bien 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 si se dan cuenta lo rodimos hay que estar pacientes oh montarse ahí en el favor ese superataque oh vale también no hay por tanto problema porque tengo mucho pero hay que sí tratar de ir de ir desluyendo ese superataque oh el monstruo no lo agarró oh bueno ahí me 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 agarró bueno ahí está miren reviví revivió mi waspinator y ahí está ahí tengo unos cuantos arrocillos pero ya quedó sin tanto problema al 100% este capítulo 1.2 caminos divididos y pues ahí están las recompensas miren realmente muy buenas muy buenas para los que vamos a medio camino subiendo nuevos bots ustedes saben entre más entre más rangos cuatro tengamos pues el juego se vuelve un poco más fácil y ya podemos alcanzar los niveles un poco más altos no y pues ahí está miren vamos a darle volver a misión me faltan muchos caminos todavía pero ya el 1 llegada con estilo quedó ya en la siguiente vamos a ir con el capítulo 2 capítulo 2.1.2.2 y así sucesivamente tenemos 21 días todavía tenemos mucho tiempo para terminar y tal vez le dé también a lo que es dificultad maestro al capítulo 1 o al 2 los caminos un poco más fáciles no sé si pueda hacer a darle una pasada completa porque realmente miren si nos vamos a lo que son los objetivos mensuales un objetivo mensual bueno aquí vamos a darle aquí ayuda ok en objetivos mensuales pues tenemos aquí la ventaja de que si pasamos al menos una vez lo que es la misión especial en modo maestro pues me llevo cinco cristalitos de estilo y clase ya he adquirido aquellos que me dieron por aquí miren diez cristales pero no me salió haz aunque ya lo tengo ya lo he cambiado por las fichas que juntes si en mis fichas pero aquí te puedes juntar otras bueno un número considerable de fichas pero a mí lo que me interesa es esto mira esencia de chispa exploradora de grado 3 realmente eso es lo que me importa pero pues bueno que vamos a hacer también podemos sacar este ojalá y salga un un haz en esos cristales pero no creo poder pasarla al menos una pasada así corriéndole pero no sé necesitaría juntar energón en caso de que quiera hacerla por si me mata o algo alguno de los jefes en modo maestro pero bueno ahí están miren pero miren ya tengo a haz de 4 estrellas me falta subirlo a rango 4 y después a rango 5 no creo que a rango 5 pues no se puede pues pero pues ahí van miren ya hice todos estos objetivos o logros como quieran llamar me hice un haz de 4 estrellas de 3 estrellas hice 10 luchas con haz en arenas 10 luchas en misiones solo con haz subí mis 3 estrellas a rango 2 rango 3 rango 4 conseguí el de 4 estrellas lo subí a rango 2 lo subí a rango 3 completé las misiones le di una pasada a todas las misiones desde fácil fácil medio difícil experto y me falta la de maestro realmente no sé voy a terminar primero la de experto al 100% para conseguir pues las el medio cristal que se da medio cristal de clase grado 3 que es este estas esquirlas esquirlas de chispa de clase grado 3 es lo que me importa más que nada para ir subiendo mis bots al siguiente rango es lo que más me importa a mí esto y es por lo que voy a hacerlo al 100% tengo una tengo una chispa G3 aquí que no la he utilizado porque miren aquí está porque tengo a primal de 5 estrellas y mi primal de 5 estrellas necesita necesito dos chispas de grado 3 para poder subirlo al rango 2 necesito dos y solamente tengo una y la chispa alfa G2 pues es más fácil conseguirla para mí así que no el día que tenga la luchadora yo sé que será más fácil conseguir esta alfa G2 sin problemas me tardó unos días en conseguirla pero estas G3 todavía no se consiguen tan fáciles me faltaría una es por eso que no la quiero utilizar porque quiero metérsela a mi Optimus Primal y subirlo a rango número 2 que pues ya alcanza una fuerza considerable así que pues nada toque esperar y veremos que es lo que pasa después pero mientras pues ahí están las misiones hay que terminarlas primero al 100% esta de experto y posteriormente la próxima semana tal vez pues le doy una pasada al maestro a ver si puedo hacer al menos unos cuantos caminos o si puedo hacerla completa que no creo que lo logre con mis bolsa a menos que gaste un poco de energón pero bueno haré Nintendo así que bueno eso es todo por ahora yo soy Maffer de Cotto y nos vemos en la próxima comandante bye